Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Aguero Acuaro. Estas son las noticias del día lunes 25 de julio de 2022. Una semana decisiva para lo que queda del año con el encuentro de política monetaria de la FED que tiene lugar a partir de mañana, martes y que finaliza con el comunicado oficial de la entidad el miércoles a las 2 de la tarde, hora del este. Posteriormente, el presidente de la FED, el señor Powell, va a dar a conocer su fundamento de la decisión que haya tomado el comité, que en este caso se espera con un alza de tasa de interés de entre el 0.75% y el 1%. Son muchos los que opinan que va a haber un alza de un punto porcentual entero, algo que no pasa desde hace más de 20 años y que de alguna forma pone de manifiesto la preocupación del Banco Central por la inflación creciente, que es muy muy importante, por encima del 9% interanual, pero que parece llegar en un muy mal momento, con las principales variables económicas que empiezan a dar señales de debilidad y con un PBI que puede decretar justamente el jueves, un día después del comunicado de la FED, la entrada de recesión de la economía estadounidense. De manera que, con este panorama, con un dólar que se dio en varios frentes durante la semana pasada, con el alza de tasa de interés del euro o del Banco Central Europeo, que le dio impulso a la moneda única para llevarlo a la zona de 1.0280, con la libra estandina que, por momentos, parece alejarse de la zona de 1.20, todavía no logra reaccionar algún tipo de impulso alcista con noticias favorables, en Reino Unido que amerita en un alza más importante, con el yen que se alejó de sus mínimos de 26 años, que había tocado dos semanas atrás en 139.70, prácticamente en 140, es que, bueno, un dólar que se prepara para volver a ganar posiciones este miércoles, probablemente jueves sea el día más importante, el miércoles a la tarde no suele haber movimientos muy marcados después de los encuentros de la FED, pero sí el día siguiente, por lo cual habrá que prestar mucha atención a lo que suceda entre miércoles, jueves y viernes, no tanto lunes y martes, para hoy y para mañana esperamos movimientos mucho más atenuados, y que probablemente no favorezcan al dólar en el corto plazo. De manera que habrá que tomar varias precauciones, la primera de las cuales es no descubrir posiciones en forma excesiva, sobre todo en los pares del dólar, el euro dólar, el libra dólar, dólar yen, dólar, dólar canadiense y dólar australiano dólar, y sobre todo también en las materias primas. Así que han tenido un buen viernes, el oro se fortaleció en buena forma, superando los 1.720 dólares, pero todavía lejos de quebrar la zona de 1.750-1.60, que es un nivel que debe superar para volver a posicionarse al alza, algo que creemos va a pasar a partir de dentro de varias semanas. Con este programa, decíamos antes, iniciamos esta semana, y bueno, con este dato excluyente, que por supuesto tiene en vilo a todos los mercados a nivel mundial. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de semana, y nos vemos mañana martes.